Miren, aquí pueden ver, vienen los pájaros, la borraca, y se los come, miren, aquí ya se la comió, por aquí, ya se comió esta otra, miren, le dan duro, está picoteado, miren, miren como me hacen de travesura esos pájaros, miren, ahí pueden ver las pequeñas sandías. Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo, miren, quiero compartirles un poquito, ya tengo unas calabazas de esas de las pipián, también tengo de las tempranillas, también ya comienzan a haber sandías de las rojas, por allá tengo, ahorita les voy a platicar un poco lo que está sucediendo. Lo que pasa es de que me han estado llegando los pájaros, sí, esos pajaritos que nos hacen daño, la borraca, esa borraca se comienza a comer los primeros frutos muchas ocasiones, después de que llegan las borracas también empiezan los tejones. Miren, afortunadamente ahorita todavía no han llegado los tejones, pero las borracas ya comenzaron, bueno, con excepción del tejoncito cuando me lo traigo, miren, ahorita les voy a compartir, por aquí tengo plantas de calabaza, vamos a ver si ya están produciendo, bueno, aquí miren, ya se están comiendo todas las calabacitas, miren, ahorita les voy a mostrar, miren, aquí, aquí pueden ver, miren, vienen los pájaros, la borraca, y se los comen, miren, aquí ya se las comió, por aquí, ya se comió esta otra, miren, le dan duro, por aquí, miren, aquí también, no me las dejan, hay bastantes pájaros, miren, aquí, aquí está la otra, miren, miren cuánto daño me hacen estos pajaritos, a pesar de que está aquí entre la milpa, es para que, para que no la vean, pero saben por qué llegan aquí los pájaros, es porque, miren, he dejado ese, ese árbol que está ahí, bueno, ahorita ya está seco, pero, por ahí llegan los pájaros y se sientan aquí, y mediante ese tronco, así que voy a quitar esos troncos para que ya no vengan los pájaros y me dejen las calabazas, las calabazas, esa es una opción, otra opción es poner un, un espantapájaro, miren, bueno, esa es una, bueno, esa es una sugerencia, por si a ustedes les pasa esto, vamos a ver las, las tempranillas, vamos a ver si también ya han llegado, miren, estas son de calabazas tempranillas, aquí ya le dieron un picotazo, eso también le afecta, esta ya no va a crecer, es mejor la voy a quitar, mira, se comen la flor y también se comen la, la calabaza, miren, ahí podemos ver, no he podido cortar calabazas porque esas urracas no me las han dejado, yo pensé que, que vinieron y, y pues, ya nada más iban a venir una vez, pero no, ya he visto que ya lo están agarrando, miren, de sus comederos, aquí está otra, miren, ya me las picotearon, espero que me dejen crecer estas que van ahí, pero así son amigos, los pajaritos de, del campo, hacen sus travesuras, hacen sus travesuras, miren, por ahí van, como les platico, no he podido ahorita cosechar calabazas gracias a, a estas urracas, miren, ahí van, por acá todo eso, están llegando las urracas, que por sí, aquí va un poco lenta, las, las plantas de calabaza, porque, porque la tierra está un poquito, un poquito, sin nutrientes, pero, pero bueno, de todas maneras, producen ese a poco, pero, mientras haya urracas, va a estar difícil, miren, todo esto es, es pepisa, miren, hay bastante pepisa, ya está buenísima para cortar, está buenísima para comer, hemos estado cortando, pero, pero como es demasiada, miren, hemos estado mandando a vender, pero aún así hay bastante pepisa, miren, por aquí van las calabazas, miren, aquí posiblemente pasó algún animal corriendo, porque movió las guías, miren, ahí podemos ver, por acá, miren, aquí anduvo rascando un, un animal, posiblemente, fue un, un oso hormiguero, o un tejón, miren, aquí van las calabazas, perdón, solo que las urracas ya, las urracas ya están haciendo sus, sus travesuras, miren, espero que me, permitan cortar, de lo contrario, pues habrá que venir a poner, un espantapájaro, miren, aquí rascó un animal, posiblemente, o es un oso hormiguero, o es un tejón, pero no es tejoncito, tejoncito no, no hace todavía todo ese desmadre, miren, como tengo de pepisa, bastante pepisa, bastantísima, miren, afortunadamente a la pepisa no, no le hace daño la, la hormiga, porque al chipile, si se lo está comiendo la, la hormiga, miren, todo esto es pepisa, miren, miren esta borraca, creo que no me va a dejar cosechar calabazas, creo que no me va a dejar, te voy a tener que venir a, poner un, un espantapájaro, para que me las deje, de lo contrario, me voy a quedar como el chinito, nada más milando, mira, como van las plantas de, calabazas tamalayota, esta es tamalayota, esa es tempranilla, la que te mostré anteriormente, es pipián, por acá tengo más plantas, miren, miren como van las plantas de, chipile, ya hay chipile para echar un caldazo, miren, cualquier ratito me voy a echar un caldazo, este es el chipile, y las personas que ven los videos, de una ocasión me platicaron, que les mostrara el chipile, bueno ahí está, se lo están comiendo las, las hormiguitas, pero ahí están, miren, ya les voy a ganar a estas hormigas, porque, como que ya no me está gustando nada, las hormigas, las borracas, bueno, qué piensan estos animalitos, miren amigos, miren nada más, qué chulada es el campo, bueno, ahora les voy a mostrar, cómo es que, me están afectando, allá en donde, tengo mis sandías, ahorita van a ver, van a ver, vamos para allá, les voy a mostrar, cómo picotean también, mis sandías, estos pájaros, sí que son, son tremendos, tremendos, miren cómo se ve de chula, la mesera, cuando, cuando les da el aire, ahí va poco a poco, amigos, va poco a poco el trabajo, mira, estas son, plantas de bule, calabaza peregrina, ya que hay bule, pues ahí les voy a, compartir unos bule, miren, planta de bule, miren, aquí van, las plantas de jamaica, este jamaica, la otra vez, anduve plantando, venimos a sembrar con tejoncito, miren, ahí están, mira, aquí me arrancó un animal, mira, ahí está, ahí está, bueno, voy a darle por acá, por acá abajo, miren, ya también aquí, ya lleva calabaza, mira, hay que cortarle estas calabacitas, para que sigan produciendo, de lo contrario, ya no sigue produciendo la guía, bueno, más ratito se la voy a cortar, mira, por acá, tiene más, mira, mira, son los que ya también la picotearon, estos pajaritos, así que, son tremendos, mira, por acá, ahorita vamos a ver que, hay más, vamos a ver si no, ya todas las picotearon, miren ahí, ahí podemos ver otras, esas son pipianas, se tienen que comer, cuando están tiernitas, acá cuando están sazonas, solo se aprovecha la semilla, para hacer, para hacer mole, por allá tiene más, pero ya no quiero, no quiero bajar hacia allá, vamos para acá, dejando, compartiendo un poco, amigo, para aquí, para que vean, que qué chulada es el campo, eh, aquí vamos trabajando, poco a poco, poco a poco, porque dicen que así es como, como se anda lejos, está un poquito laderoso, pero, pero, se puede andar, ahí van las calabacitas, espero que esta sí, me la vayan a dejar los pájaros, porque ya estoy, ya estoy molesto, con estos pajaritos, miren, no me quieren dejar nada, yo me la paso, trabaja y trabaja, y ellos nada más vienen a cosechar, mira, acá ya van a ver, ya también se las comieron, miren, hay que quitarlas, para que, para que siga produciendo, ahí van, para que crezca la otra, y espero que esta sí, no se la vayan a comer, estos pájaros, en esta zona, siempre me hacen, mucho, muchísimo daño, los pájaros, porque, porque aquí, mira, ahí va otra cabeza, aquí es más, más, como le dieras, hay más fauna, de, de pájaros, de pájaros, bueno, pues, está bien, que coman los pajaritos, pero deben ser conscientes, y me deben de dejar algo, porque, pues yo soy el dueño, yo también tengo que comer, no nomás los pájaros, a ver amigos, díganme una sugerencia, que tengo que hacer, con estos pájaros, aparte de, ponerles un espantapájaro, miren, miren como se ve bonito, el clima, ahorita es un, un clima muy bueno, para las sandías, apenas llovió, mojó la tierra, y eso sirve para que, para que las sandías, comiencen a pegar, miren, ahora les voy a, bueno, después de mostrarles aquí, les voy a compartir, miren, estos, igual los pájaros, ahora sí, ya me hicieron enojar, estos pájaros, porque no solamente, se están comiendo, mis calabazas, también se están comiendo, mis sandías, melones, no me he fijado, porque, posiblemente, apenas van a comenzar, a producir, pero las sandías, sí, miren, ahorita van a ver, van a ver, ya comienzan, a tener sandías, las plantas, pero, ya llegaron los pájaros, por ejemplo, aquí ya, ya va una, acá vas a ver, acá va una, pero, la picotearon, aquí, apenas van, van pequeñitas, mira, mira, bueno, pues este, un segundo tour, por la parcela, mira, vas a ver, aquí picotearon una, pero, pues la, la sandía, sigue creciendo, pero está picoteada, mira, miren, cómo me hacen de travesura, esos pájaros, mira, además, te voy a tomar una foto, mira, aquí podemos ver, mira, ahí van, van las sandías, les agrada en la canícula, cuando hay mucho sol, mira, ellas comienzan a producir, ahí van, van produciendo, miren, ahora les voy a mostrar, por acá, también me siguen picoteando, me siguen picoteando, las plantas de, bueno, las meras sandías, mira, aquí va otra, mira, van a comenzar apenas ahorita, a producir, pero si dejo que sigan, estos pajaritos, al último, no me van a dejar nada, no me van a dejar ni una, mira, aquí me picotearon, miren, miren como picotean, la sandía, los pájaros, miren, hay que ponerle algo, que asuste a estos pajaritos, esta es la borraca, ya tiré, unas sandías, que picotearon, anteriormente, y ahora, voy a tirar esta otra, la tengo que quitar, porque aquí, aquí se va a seguir, acumulando energía, y ya no va a seguir, produciendo, así es para que, le crezca otra sandía, más adelante, miren, ahí pueden verla, las pequeñas sandías, miren, pues apenas comienza, apenas comienza el sandía, es cuando tenemos que protegerlo, de la, de la borraca, mira otra más, si te preguntas, cuando van a estar buenas, para cortarse estas sandías, pues a partir de ahorita, hay que darle, de 28 a 30 días, y ahí está, a puro cosechar, a comer sandías, bueno amigos, pues ahí va, ahí va el sandía, poco a poco, ya comenzaron a producir sandía, ya nada más hay que protegerlo, de los, pájaros, bueno amigos, pues ya te mostré, como son de plaga, estas pajaritos, para que veas de que, en el campo, pues convivir con la naturaleza, también a veces es perjuiciosa, pues bien, yo hasta aquí, les voy a dejar el video, si les agradó, no olviden dejar su like, recuerden, este es el canal, del señor barbudo, por el momento, me despido, cambio y fuera, chulada es el campo amigo, pero que chulada, para que. Gracias.